Advisa Consulting presenta Las preguntas más comunes 1. ¿No soy judío sefardí o no lo sé? ¿Puedo aplicar para la nacionalidad europeo-portuguesa? Absolutamente. Nuestro equipo de historiadores determinará si eres elegible o no gracias a un eficaz estudio genealógico. 2. ¿Mis apellidos tienen que ser de origen portugués? No necesariamente. Basta con investigar si tus ancestros tienen linaje sefardí. Te puedes sorprender con los resultados. 3. ¿Tengo que hablar portugués para aplicar a la nacionalidad europea? No es un requisito necesario hablar el idioma portugués para conseguir la nacionalidad. 4. ¿Es necesario viajar a Portugal? No. No es necesario viajar para tramitar u obtener tu nacionalidad por ascendencia judío-sefardí. 5. ¿Tengo que residir en Portugal si quiero aplicar para la nacionalidad? No debes mudarte ni cambiar tu residencia a Portugal, y eso es una gran ventaja. 6. ¿Debo renunciar a mi actual nacionalidad o ciudadanía? No. No es necesario renunciar a tu nacionalidad o ciudadanía para obtener este beneficio. 7. ¿Necesito hacer alguna inversión o contribución especial en Portugal? No es necesaria ninguna inversión ni contribución. 8. ¿Cuáles son los beneficios que obtendría al obtener la nacionalidad portuguesa europea? 9. Residencia en cualquier país de la Unión Europea. 10. Acceso a seguridad social del primer mundo. 11. Libertad y movilidad sin visa en más de 185 países, incluyendo a los Estados Unidos. 11. El quinto pasaporte más poderoso del mundo. 12. Posibilidad de empleo y estudios en la Unión Europea. 13. Retiro y vejez de calidad. 14. Trámites bancarios y libertad financiera. 9. ¿Cuánto tiempo dura aproximadamente todo el proceso hasta la obtención del pasaporte europeo portugués? El proceso es prácticamente una vía expresa para este tipo de trámite, pues dura aproximadamente 24 meses. No pierdas esta oportunidad. Piense en grande. Piense en resultados. Piense en Advisa Consulting.